Hola, hola, les salve la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar del partido Bélgica 3 Japón 2 por el Mundial de Rusia 2018 Y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas En una edición sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Ok, entonces vamos a hablar de Japón y Bélgica Entonces Japón Bélgica Entonces vamos a suponer que Bélgica hace los goles para allá Y Japón para acá Ok, entonces este es el arquero De Ah, este es el arquero de Bélgica Este es el arquero de Japón Entonces Primero El primer tiempo terminó 0-0 ¿Qué fue lo que se observó? Ya Habíamos explicado en el video de Bélgica Que ellos Hacían sus jugadas organizadas Por acá Ok, Bélgica está atacando para allá Ellos hacen sus jugadas organizadas Cuando llegan allí Y en este caso Habíamos explicado que Japón Hace un poco De presión A veces en forma aleatoria Ok, no siempre hacen la presión A veces la hacen A veces no Ok, pero en este partido Vimos que No solamente hacían la presión Sino que también Amontonaban un montón de jugadores Dentro de su área Pero lo más importante Ya no ocurrió durante todo el partido Ocurrió durante pasajes del partido Pero fue muy importante Que especialmente en el primer tiempo Que había un jugador Justo acá Y uno justo acá Ya no exactamente allí Quizás un poco más adentro Ya, pero eso dificultaba Un poco La creación De Los jugadores de Bélgica Que a veces A ellos les gusta Organizar por allí Fue un poco lo que vimos De Senegal contra Colombia Ya que tenían A dos jugadores acá Que no hacían nada Pero ellos estaban ahí Estorbando Justo donde comienza Un poco Los primeros toques De Colombia Entonces estos dos jugadores Era más o menos lo mismo Ellos en realidad No estaban ni presionando Ni marcando Ni nada Pero ellos estaban allí Porque ellos sabían Que Bélgica Iba a organizar por allí Ok Ya, como dijimos que Se le hacían los goles A Bélgica Ellos tienen una línea de tres Y luego dos Que bajan a defender Ya, pero habíamos dicho Que Carrasco Ya, ya lo vamos a hacer Por acá arriba Vamos a suponer Que este es Carrasco Habíamos dicho Que este era el lado Ya, estos dos lados Eran los débiles De A Bélgica Pero por el lado De Carrasco Era aún más débil Ya que fue por donde vino El primer gol Justo allí Y habíamos dicho Y habíamos dicho Que una vez Que tú logras estar allí No hay que adentrarse Mucho Hacia adentro Porque el arquero Cortoz Es muy difícil Mientras tú más te acercas a él Más difícil es hacerle el gol Ok A él se le hacen los goles de lejos Entonces Este jugador Apenas entró Golpeó Ok Y lo puso en un ángulo difícil Habíamos dicho Ya, eso fue lo único Que hizo diferente Habíamos dicho Que a Cortoz No se le hacían los goles En los ángulos difíciles Porque él tiene una muy buena Estirada Y buenos reflejos Ya Pero este disparo Fue realmente Muy bueno Y muy Muy esquinado Ya Y él pudo convertir el gol Ya Pero todo lo demás Lo hizo bien Y Bueno El disparo también Lo hizo muy bien Ya Por eso Fue que convertió el gol Y el segundo gol Vino de fuera del área Que es por donde se le hacen los goles A este arquero De lejos Ok Por supuesto Que tiene que ser un disparo Más o menos bueno Ya Entonces esos fueron los dos goles De Japón Y Durante el primer tiempo Se Defendieron muy bien Por esto Este fue el secreto Este jugador acá Y este jugador acá Ya Aunque por supuesto Ellos colocaron muchos elementos Dentro del área Lo cual Hizo muy difícil También Dificultó La A los ataques De Bélgica Ok Ahora Como viene el primer gol De Bélgica Acá fue lo que dijimos De cómo se le hacían los goles A Japón Ya Dijimos que había que Construirle Yo sé que muchos Me pueden decir Que este es otro técnico Ya Pero es el mismo caso De Fernando Hierro Solo que este técnico Tuvo Un poco más de dos meses Para trabajar Ya Pero es el mismo caso Él está con un equipo prestado Ya Japón No buscó Un técnico nuevo Sino que básicamente Ellos tomaron a alguien Que ya estaba en la federación Y Que observó Todo desde afuera Digamos Y mantuvo El mismo juego Ok Entonces es un caso Parecido al de Hierro El equipo siguió jugando igual Pero No era lo mismo Ya Pero en este caso Habíamos dicho En el video de Japón Que Japón se había colado En el Mundial Ok Por una serie de fallos Arbitrales Un poco irregulares Ya En este caso Fue el caso contrario De Hierro Ok Este técnico Si hizo jugar mejor A Japón Ok Ahora ¿Cómo fue que Dino el gol? Ellos Como ellos Mantienen el mismo Sistema de juego Anterior Además Este ha sido El sistema de juego De Japón Durante mucho tiempo Que es el de la presión Ok Por eso que se llama La presión ya existía Donde ellos Donde ellos hacen un poco De presión Ya Pero en este caso Este equipo en particular Habíamos dicho Que Estos jugadores Hay muchos jugadores Que no van realmente A marcar Sino que van a presionar Y habíamos dicho En el video De análisis De Japón Que hay que construirles Dentro del área O cerca Del área Porque Como esos jugadores No van realmente A marcar Sino a presionar Solamente Ellos están propensos A cometer un error Ok Entonces ¿Cómo vino el gol? Porque uno de esos jugadores Cabeció mal Y O hizo un mal rechace No me acuerdo No recuerdo exactamente Cómo fue Pero Llegó un jugador de Bélgica Que más encima Cabeció Y la metió Básicamente Por un ángulo imposible Ok Un ángulo que venía Muy Desde arriba Y la pelota Venía cayendo El portero Estaba muy adelantado Recordemos Que este arquero No tiene Digamos El día a día O el semana a semana Porque habíamos comentado De que Es reserva En su club Ok Entonces En jugadas así Que son medio Engañosas Es donde se nota La falta de partidos A veces Por ahí Vino el primer gol Luego El segundo gol Vino Es el típico gol De Bélgica Donde ya Se animaron A construir Por allí Aunque esa construcción En realidad La hizo un solo jugador Ya Se trató de sacar A El defensa Y luego Mandó el centro Donde El efecto El efecto El efecto que iba a hacer La pelota Era el más conveniente Para cabecearla Ya El trato En realidad Yo creo que el trato El tenía el ángulo Para centrar acá Pero iba a ser más difícil La forma de cabecear En cambio Si lo hacía acá Quedaba mucho más fácil Por la forma en que Él envió el centro Ya Y luego En los últimos minutos Alguien de hecho Me escribió por Twitter Que si el técnico Había sido Irresponsable O ingenuo Porque Ya en los últimos minutos Cuando ya Estamos próximos A la prórroga Ya tú lo que haces es Ya Que venga la prórroga Pero estos no Estos se fueron todos A atacar No sé si fue acá A buscar un Cabecear un córner O algo así Ya Y no dejaron Habíamos explicado Algo así Parecido con En unos partidos Cuando hablamos De la Copa de Naciones De África Ya si se van todos A cabecear Tienes que dejar Al arquero En el centro Del campo Ok Quizás este no fue el caso Porque la forma Al contraataque Fue distinta Ya Pero además Está el partido Dos a dos No era necesario Que mandaras Todo el mundo A cabecear Ok Y En una contra Ya que eso Más bien Pareció Una jugada De una práctica Ok Esa jugada Del tercer gol De Bélgica Más bien Pareció Lo que haces En una práctica De lo que tienes Que hacer En el contraataque O sea Todos los pases Fueron limpios Y con mucho espacio Y al final Lukaku Que se mandó Ese Esa pantalla Para que entrara El jugador de atrás Que de hecho Venían dos jugadores Ok Entonces básicamente Ese es el análisis Por este Por este partido Y Básicamente No sabría decir Si el técnico Fue irresponsable Quizás el técnico Fue muy ambicioso En querer ganar Eso en los 90 minutos Ya Pero cuando ya vienes De un Dos cero Y dos dos Te esperas Y ya Vas a tener Media hora más Para tratar De hacer algo Diferente Ok Además Tus jugadores Después de ese error Tú lo que necesitabas Era que el partido Se terminara Para tener a tus jugadores Reunirlos Antes del alargue Y darles ánimo Porque ya después De esos dos goles Si tratas de hacer Algo arriesgado Te puede ir mal Porque ya tus jugadores Están en su cabeza Un poco Desconcertados De que iban ganando El partido Dos cero Y ahora van dos dos Tú lo que quieres es Tener a tus jugadores Otra vez Y hablar con ellos Tú lo que quieres Es tener otra vez A tus jugadores Allí de Japón Ya Y hablar con ellos De que el partido Se puede remontar De que eso fue Un error Que puede pasar Ya nos vas a mandar A todos ahí Cuando están Mentalmente golpeados Entonces eso también Fue quizás Un poco Descuido No sé No sé cómo llamarlo No sé si llamarlo Irresponsabilidad Porque en el fondo No fue responsable Él quiso salir a ganar Eso está bien Ya Tampoco sé Si fue ingenuo Porque si se mete atrás Y le hacen el gol También podemos llamarlo Irresponsable O ingenuo Yo diría más bien Que fue Demasiada ambición Ok Pero en realidad Lo que él necesitaba Era hablar con sus jugadores Para volverlos A hacer que ellos Creyeran en sí mismos De nuevo Porque estaban muy golpeados Ok Entonces esto ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like Manito para arriba Me gusta Lo pueden compartir Así más personas Lo pueden ver No olviden suscribirse Y darle a la campanita Si les llevo una notificación No se pierdan De mi próximo video Les recuerdo Que en la descripción Les voy a dejar El link Para mi Twitter Así me pueden seguir A veces hago comentarios Durante los partidos Y también les recuerdo Que tengo un link Donde me pueden hacer Alguna donación Si así lo desean Y se despede Ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Ok Lo otro muy importante Que se me olvidaba Lo que escribí en el Twitter Los cambios de Bélgica Ya él sacó a Carrasco Que fue lo que dijimos Que era el punto débil De Bélgica Ya y básicamente Los cambios Después de los cambios Fue que vinieron Los tres goles De Bélgica Ya entonces Vamos a esperar A ver en el próximo partido Con Brasil Si Carrasco Todavía va a ser el titular O Si Va a haber algún Cambio en la formación inicial Ok Entonces ahora sí Se despede Ustedes La Biblia del Fúrgol